Al momento de verse por la ventana, Ren retrocede del miedo y Jorge entra al instante. Y la sostiene por la boca para que no grite. Mientras que Ren piensa en donde estaban los guardias que permitieron que este tipo entrara y que ellos solo piensan en comer. Jorge la presiona contra el suelo para que no se mueva. Ren entre el miedo y la desesperación intenta hacer fuerza, pero es inútil así que intenta calmarse para hacer que también el delincuente se calme. Entonces Jorge le dice, te soltaré, pero no vayas a gritar, porque si lo haces no creo que seas más rápido que mi cuchillo. Y mucho menos pienses que los guardias llegaran a tiempo para protegerte, espero que te haya quedado claro. Señorita Ren. Así que Ren asiente con la cabeza, aunque por dentro gritaba para mantener la calma y no provocar que se enojara el delincuente. Cuando Jorge le suelta la boca, rápido Ren intenta hablar, pero con los nervios que tiene casi no le sale la voz y lo poco que se entendió fue, En la mesa de la habitación hay dinero y también algunas joyas. Llévate todo eso, pero por favor no me hagas daño. Te prometo que no llamaré a la policía. Jorge le responde, vaya eres muy cooperativa. Y como mujer de negocios, ella le dice, Este mundo funciona con dinero, tómalo todo, pero no me hagas daño. Con todo eso podrás comprar bastante comida. Pero lo que no esperaba Ren es, que Jorge no estaba interesado en dinero y le dice, Yo lamentablemente no vine aquí por dinero. Eso alarma a Ren pensando en todo tipo de cosas pervertidas. Ren en su desesperación le comienza a decir muchas cosas como, Eres un pervertido, lujurioso, enfermo mental, en la situación que está el mundo y piensas en cosas como esas. Yo hasta tengo sida, si me tocas te vas a contagiar. Pero como ella estaba hablando como perico sin callarse, Jorge le agarra los labios para que se calle. En eso cierra los ojos y respira hondo. Para luego contestarle, yo no soy ese tipo de personas, yo vine por información. Esta es una parte importante, presten atención, ya que Jorge le hace una psicología maestra. Jorge le pregunta directamente, tu gente fue quien mató al señor Liang, y si no es así, ¿por qué has tardado tanto en encontrar al asesino del señor Liang? Ren al escuchar eso, se alivia por un momento de que no es un agresor sexual, pero por otro lado analiza sus preguntas sintiendo que él la estaba culpando de lo sucedido. Así que el prota le suelta la boca. Entonces ella le pregunta, ¿Eres uno de los hombres de Liang? Aunque ella pensaba que todos los confidentes de Liang estaban muertos, preguntándose de dónde había salido este hombre, El prota por otro lado le responde, El señor Liang me ayudó en el pasado, y su muerte es un misterio, así que deseo vengarme. Y escuche que tú estabas investigando la causa de su muerte, así que deseo saber toda la información que tengas. Este hombre está pensando que yo tengo que ver con esa muerte misteriosa. No puedo dejar que este hombre piense eso de mí, porque si no mi vida estará acabada. Tanto la policía como yo estamos investigando el porqué de su muerte, sabemos que fue asesinado, pero debido a la poca información que tenemos hasta ahora, no hay ningún culpable o alguna pista. Pero Jorge le dice rápido, tú tomaste su puesto después de su muerte, así que te convino bastante que muriera. Tienes razones para haberlo asesinado. Aunque Ren a pesar del miedo le contesta firme, Debería saber que Liang tenía muchos enemigos por todo Nan Cheng, así que no es raro que alguien deseara vengarse en la situación actual de él. Además yo solo estaba a un puesto atrás de Liang, aunque me caiga mal por muchas razones no era para yo querer eliminarlo. Al escuchar eso, Jorge entiende que ella tiene razón en todo, dándose cuenta de que no es una mujer estúpida después de todo. Pero aún así Jorge le insiste en que debe tener algún sospechoso. Pero la pobre Ren ya cagándose del miedo le repite, Es que no es así, no tenemos ningún sospechoso, porque Liang se encargó de destruir todos los documentos de las últimas semanas, relacionados con todas las investigaciones que hacía, sin mencionar los videos de vigilancias y los más cercano a él murieron en el incendio. Ya explicándote eso, no hay forma de poder encontrar alguna pista del culpable o de que investigaba a él. El prota se queda pensando un momento en que al parecer Liang quería todo para él, ya que no les dejó nada a los demás miembros. Jorge todo contento por dentro de la suerte que tiene ahora, ya que con esto significa que nadie sabe sobre la cura que tiene, ni tampoco sobre donde él vive. Ren le pide que si la puede soltar, pero en eso se escucha como intentan entrar por la fuerza en la habitación. Jorge la noquea rápido para que ni diga nada. El tipo grandote junto con la mucama entran a la habitación y encuentran a Ren tirada en el piso. Rápido la mucama sostiene a Ren para saber si estaba bien y el guardia revisa la ventana. Pero no ve a nadie, considerando que escapo el intruso. Ya estando afuera piensa que el tipo de la cicatriz en la cara, refiriéndose al guardia de Miguel, pudo romper la puerta tan fácil. Pero en eso se escucha una voz. No crees que entrar a la habitación de una chica en medio de la noche es muy descortés. Jorge se gira y se da cuenta que es Miguel. Y le pregunta, ¿cómo te diste cuenta de que estaba aquí? Fue sencillo ya que pisaste los sensores de movimiento en la ventana, le ordene a Cui que es el guardaespalda que bloqueara la puerta, así que tu única vía de escape sería la ventana y aquí estamos. Jorge se da cuenta que ese tipo es muy astuto y que debe tener cuidado. Pero al verlo solo, considera que sigue siendo un simple hombre, así que decide atacarlo y dejarlo fuera de combate. Jorge lo intenta golpear, pero Miguel usa su rodilla para detener el golpe. El prota al ver eso. Comienza a retroceder. Y del tremendo golpe le saco humo en la rodilla. Estoy sorprendido al ver que no estás gritando del dolor, ya que los huesos de la rodilla son más fuertes que los de la mano. Pero aún así no veo ningún gesto de tu parte. Porque con ese tremendo impacto debió por lo menos romperte la muñeca. Al principio pensé que sabías artes marciales, pero al ver tu ataque tan tosco cambie de opinión, aunque tu fuerza no es algo normal y se nota que no has practicado artes marciales. Tengo muchas preguntas y no creo que me vayas a contestar. No te dejaré ir esta noche. Sin embargo a Jorge sí le causó daño, ya que sí le temblaba la mano. Jorge poniéndose en guardia, piensa que ese tipo es muy habilidoso, ya que detuvo su ataque con su rodilla. Aunque tengo mejor capacidad física que las personas comunes, aún así no puede lidiar contra una persona que sepa pelear. En eso Jorge escucha que los guardias se acercan. El prota lo mira y le dice, lamento mucho no tener tiempo para jugar contigo, pero la próxima vez que nos encontremos te daré una paliza. En eso ya estaba en el aire Miguel para atacarlo. Te dije que no te irás esta noche. Pero rápido Jorge le tira arena. Miguel grita de dolor. Mientras se marcha, Jorge le dice ve a casa y lávate rápido los ojos. Entre maldiciones, Miguel deseaba tener un combate. Pero Jorge le dice, adiós. En eso llegan los guardias y al ver a Miguel intentan ayudarlo. Pero Miguel no les presta atención y solo piensa en lo inteligente que es y su incondición física perfecta que tiene. Pensando que ha superado el límite humano o si está superándolo. Prometiéndose a sí mismo que lo encontrara. Los guardias ayudan a Miguel y le dice que irán tras el intruso, pero él les dice que lo olviden, solo serán asesinados por él. Cambiando de vista. Donde estaba Ren inconsciente en su cama. Miguel que la había revisado calma a la sirvienta ya que estaba alterada por lo sucedido. Indicándole que Ren se recuperara y que le dé unos analgésicos cuando despierte. Entonces la sirvienta quería llamar a la policía. Pero Miguel la detiene ya que con todos los problemas que están ocurriendo en el sur de la ciudad, casi toda la policía, incluyendo militares, estaban ahí. Así que llamar a la policía sin índice de robo no será necesario. Lo que la sirvienta entiende y les da las gracias por estar aquí. Pero en eso entra su asistente indicándole que hay un problema. Explicándole que acabó de revisar su habitación y el disco duro desapareció. Miguel pregunta que si es el disco duro que estaba conectado a la computadora. Y nos muestran donde anda el disco duro. Mientras que el prota se dirige a su casa. Ya en la casa Jorge, antes de revisar el disco duro, desconecta el internet, por si tiene algún rastreador. No es por nada, pero me sorprende mucho que un granjero sepa tanto de ciberseguridad. Pero yo no escribí la historia. Seguimos. Entonces Jorge decide ver lo que exactamente quiere la compañía Tian Ron. Al conectar el disco duro, le aparece una carpeta que dice, Notas de experimentos. Esto será un elemento clave en la historia para entender todo lo que se están experimentando. Empecemos. Al darle clic, Jorge se da cuenta que no es un archivo de la compañía Tian Ron. Y encuentra un audio en él. Aunque muchos seres vivos han muerto por esta contaminación, yo sigo creyendo firmemente que esos alimentos radiactivos, que han causado grandes cambios en el cuerpo humano y en animales convirtiéndolos en bestias, no son un desastre en sí mismos. No solo es muerte y deformidades, sino que hay más. Jorge está sorprendido al escuchar todo eso, pero aún había más. Simplemente tomaron el camino equivocado en su evolución. Por eso muchos han muerto en el camino. Pero creo firmemente que puedo encontrar el camino correcto, incluso si eso significa sacrificar varias vidas humanas. Haré que la humanidad avance hacia una nueva evolución y que lo que antes fuimos solo sea un recuerdo del pasado. En ese momento los humanos no tendrán miedo a las enfermedades terminales. No morirán jóvenes debido a deficiencias congénitas y no serán vistos como una carga en la sociedad, sin mencionar que su fuerza estará más allá de lo que antes entendíamos. Pronto podrán compararse con la velocidad de tigres, las fuerzas de un oso, hasta incluso rivalizar contra dioses. Su tiempo de vida pasará de los 300 años. Pero no importa si al final del camino me espera la muerte o la gloria suprema. Solo quiero avanzar hacia la siguiente etapa. En ese momento cambiamos de vista. Donde está Miguel revisando la computadora para ver si habían activado el disco duro. Ya que no ve nada en la que indique que lo han abierto. De la que se salvó Jorge. El tipo de la cicatriz le pregunta si es muy importante esa información. Miguel poniéndose la mano en la cabeza, dando indicios que le duele por el estrés le dice. Lo mejor es olvidarlo. Aunque hay cosas importantes, una persona común no entenderá lo que está en el contenido. Sin mencionar que solo es una pequeña parte. O sea que solo es una pequeña parte. Pero si ya está claro que experimentan con humanos y animales, esto se está poniendo bueno. Seguimos. Pero un poco preocupado, Miguel piensa que, si logran entender el contenido, podrá saber el verdadero motivo por el cual él está en Nancheng. En eso el asistente le dice, que es mucha la coincidencia que justo llegarán aquí, y fueran atacados. Preguntando, que si podría ser obra del número 7. Pero ya empezamos mal la temporada, y quién rayos es el número 7 ahora. Aunque Miguel le dice que si de verdad el número 7 los quisiera muerto, ya lo estarían porque no enviaría a un novato. Aunque tiene buena capacidad física, no tiene habilidades de asesino. Volviendo al audio que escucha el prota, termina diciendo, He llegado a un punto sin retorno. Frente a mí está la oscuridad, detrás el abismo. Y no tengo a dónde ir. Año 2025, 2 de enero. Mi nombre es Miguel Bay. Todo eso fue grabado por Miguel. Por eso es que dicen que los calladitos son peligrosos. Jorge al terminar de escuchar todo, piensa que es normal querer saber más sobre el virus, pero pasar de experimentar con animales, a jugar con las vidas de las personas. Ya eso es demasiado. Preguntándose si ya han comenzado con los experimentos en humanos. Unos días después, vemos la nueva producción de animales que tiene la granja. Que ahora tienen cerdito, pollitos y conejos. Laura quedó emocionada al ver esos animales tan lindos, aunque el pobre Toby estaba celosito. En eso el prota estaba pensando en cómo explicarle la aparición de los animales y si le dice la verdad no entenderá nada. Aunque Laura no le presta atención a nadie porque solo ve al lindo conejito y le quiere poner un nombre. Entonces a Jorge se le ocurre la brillante idea de decirle a Laura que él tiene una bolsa mágica, como la de Doraemon, en la que puede sacar cualquier cosa. Hasta yo me lo creí. Laura se emociona mucho al escuchar eso. Pero esperen un momento, pero no tiene ni dos minutos ahí y ya estaba pintando al conejo. Así que Jorge le dice que este será su pequeño secreto y que no puede contarle a nadie. Laura le dice que entendido señor. Pero Jorge se encontró eso muy extraño que aceptara tan rápido. Y se da cuenta de cómo estaba el conejo. Entonces Jorge la regaña de que no puede jugar con la comida y que lo vuelva a poner en el corral. Laura por otro lado se pregunta cómo qué comida. Ella casi llorando le dice que es muy adorable y que desea cuidarlo porque es muy pequeñito. Y en eso escucha unas palabras. Pata de conejo picante, arroz de cerdo, sopa de pollo, hamburguesa con bacon de cerdo, caldo de carnes y vegetales. Jorge al abrumarla con todos esos tipos de comida que le dijo. Se le activa habilidad barriga sin fondo y le comienza a dar hambre. Yo sé que las mujeres comen mucho, pero lo de esta niña ya es algo fuera de serie. Jorge tendrá que llevarla a revisarla, porque hasta el sistema se pondrá en huelga. Y con una sonrisa, Jorge le dice que ahora serás vegetariana. Pero que abra los ojos Jorge, es que no le vio esa carita. Pero si ya Laurita le firmó un contrato con la cocina al pobre conejito. Jorge le continúa diciendo. No puedes encariñarte con la comida, porque hoy en día es difícil de conseguirla y si comienza a faltar la comida tendrás que sacrificarlo, pero eso te dolerá tener que comértelo. Así que extendiendo las manos Jorge, que se lo deje a él, que se encargara de todo. Aunque la pobre Laurita no quiere, pero al pensar en pata de conejo frito, al final se lo entrega. Un minuto de silencio por el conejito, que será convertido en sopa. Seguimos. El sistema aparece diciendo. Felicidades, la zona de cultivo ha producido un producto raro de maíz. Por favor, recoger rápidamente. Jorge se asombra al escuchar sobre un producto raro. Así que le dice que Laura que vaya a jugar, mientras que él debe trabajar. Artículo raro nivel 24, maíz albino, producto de un solo uso. Descripción. Un producto mutante extremadamente raro, derivado del maíz de grado antirradiación, con una probabilidad de una en 100.000. Efecto. Pone al consumidor en un estado de furia, aumentando su fuerza, velocidad y reflejos del cuerpo 10 veces. Este efecto solo dura 20 segundos. Al escuchar eso, Jorge se asombra mucho, al pensar que aumentara muchísimo su condición física. Y él lo estaba comparando con las espinacas de Popeye. En eso decide buscar en los cultivos si había más. Al tener un rato buscando, se da cuenta que no hay nada. Eso desilusiona un poco a Jorge, dándose cuenta de que es verdaderamente raro poder producir un alimento como ese, pero se sienta a pensar que el sistema no le informó que podría obtener productos raros de la misma cosecha. Lo que le da a entender que puede aumentar la densidad de producción a un 50%, lo cual aumentaría enormemente la probabilidad de obtener artículos raros mucho más que el maíz. Pero después se arrepiente porque sería como poner el carro delante del caballo. Aunque aumente la producción, la calidad de los alimentos disminuiría, porque solo tendrían valor los artículos raros. Así que decide que no se va a aprovechar del sistema y seguirá trabajando honestamente. En eso cambiamos de vista. A la residencia de Ren. Donde estaba ella recostada comiendo, con una laptop en las piernas y recordando todo lo sucedido. Lo cual la enoja bastante. Y lo que estaba revisando en la laptop eran las cámaras de vigilancias las cuales no captaron nada. Entonces piensa que para descubrir sobre el tipo que entró a su casa no puede usar medios convencionales. Ella encontró un cabello en su ropa y ella entiende que debe ser del tipo que entró esa noche. Al recordar eso se enoja de nuevo. En eso ella baja por las escaleras y ve al señor Miguel tomando una taza de café, diciéndole que debe hablar con él. Miguel le pregunta cómo se sentía. Ella le da las gracias por ayudarla, con los medicamentos que le dio, que la ayudaron mucho para aliviar el dolor. Ren le comenta que ya ha elegido el lugar donde podrá poner su laboratorio, la cual está cerca de la granja que deseaba. Describiéndole que solía ser una fábrica, pero debido a las mutaciones de los animales la fábrica cerró, así que la compramos a un bajo precio. El lugar es tranquilo y aislado, justo como usted lo pedía. Miguel por otro lado le da las gracias por todo su trabajo, pero le pregunta más directo, ¿hay algo más por lo que haya venido a buscarme? Ren un poco avergonzada le dice, ya que usted es un experto en biología, estoy segura de que puede hacer comparaciones de ADN. Quiero que me ayude a encontrar a una persona en Nanchen que coincida con este pelo. Entonces Miguel le dice que buscar esa comparación en todo Nanchen es como buscar una aguja en un pajar, sin mencionar el tiempo para comparar a cien mil muestras. También debe obtener las muestras de ADN de todo el mundo. Pero le pregunta, ¿esa persona es muy importante para usted? Ren con un poco de pena le dice que no es tan importante, solo es que desea encontrar al bandido que entró a su casa esa noche y me atacó. Al escuchar eso Miguel se asombra y rápido cambia de opinión, diciéndole que no es problema y que estaba dispuesto en ayudarla, como ella lo ha ayudado a él. Ren no sabe qué decir y les da las gracias. Unos días después, Miguel no perdió tiempo en cuanto se instaló en el nuevo laboratorio. Comenzaron a hacer los experimentos con animales con una vacuna que llamaron Virus B que causaba que las fibras musculares crecieran y la actividad celular aumentara miles de veces más. Pero al costo de tener una gran fuerza, sentidos muy agudos, el experimento 34B estaba contaminado de algún tipo de parásito que provocó que experimentara cambios en sus ojos, adquiriendo varios en la frente. Pero al final cada fracaso llega a su fin. Miguel al ver que no se puede hacer más nada, decide eliminarlo. En eso cambiamos de vista. Aquí nos presenta un poco del pasado de Miguel. Esta es su casa de la infancia, donde había una reunión de personas muy importantes. Y nos muestra a su hermano mayor que estaba hablando con sus amigos, poniéndose de acuerdo para molestar a Miguel. Porque este chico no quiere saber de Miguel. Y su nombre es Juan. Así era la vida de Miguel sin amigos y con un hermano que no lo soporta. Momentos después, estaban ahogando a Miguel en una fuente, mientras que se burlaban de él. Y le dice Juan a los demás que no le toquen la cara, que sea como sea tiene el apellido Bye y que es su hermano bastardo. Lo que nos deja dicho que no son hermanos de los mismos padres. Aunque Miguel le pide ayuda, con lágrimas. Su hermano solo lo detesta. En eso despierta, Miguel sudado y gritando que lo dejen. Miguel se pone la mano en la cara, y piensa que solo fue un sueño recordando el nombre de su hermano mayor. Con un hermano así, no digo yo que quiera joder al mundo. Entonces Miguel piensa que el virus B, está cada vez en mejor condición para ser perfeccionado. Y al fin podrá crear a la criatura perfecta. Ahora cambiamos de vista. Donde estaba Laura mirando las noticias, donde hablaban sobre una cantidad grande de ganados muertos y reunidos en un solo lugar, pero no saben quién o que los ha reunidos todos en ese lugar de Nanchi. Una aclaración. Para que tengan algo claro, Nanchi es la ciudad, y donde están amontonados los cadáveres no es en la parte sur donde están los militares, sino al norte. Aunque Jorge vive al este, pensarías que está lejos, pero la zona no es muy grande. Ya aclarado eso seguimos. Jorge la ve muy entretenida mirando las noticias y le dice para molestarla, qué raro tú mirando noticias, y no estás mirando tus dibujos animados. Pero Laura enojadita le dice, que ella es grande, y que su hermano piensa que es una niña pequeña. Pero que ella también quiere saber cómo está la situación afuera. Porque ella se volverá muy fuerte. Al escuchar eso, Jorge recuerda la habilidad que tiene Laura ahora, la cual le servirá mucho en el futuro. Es algo magnífico. Mientras que Laura estaba abrazando a su super Toby, mínimo es esteroides que le están dando con abono al perro. Diciendo Laura que Toby y ella se volverán muy fuertes. En eso, Jorge mira a Toby, y piensa que tiene un tiempo observando a Toby, pero no ha visto cambios negativos en él, ya sea tendencias violentas o deseos malos. Considerando que su cambio físico se debe solamente a los super cultivos, y que se alegra mucho no tener que preocuparse de quien puede proteger a Laura. Aunque yo creo que a Jorge se le olvidó que Laura masacró a los delincuentes la última vez, por interrumpirla al ver sus muñequitos. Pero bueno, seguimos. Le dice a Laura que él tiene que seguir trabajando en el estanque, y que luego le preparara algo de comer. Lo que Laura le dice que estaba bien. Una hora después, Laurita estaba muy hambrienta de esperar a Jorge que le trajera algo de comer. En eso mira una caja que estaba en la mesa, que llama su atención. Al abrirla encuentra dos semillas. Pero lo que no sabe Laura es que son semillas bonificador de nivel 4, aunque no se sabe su característica. Laura las confunde con nueces de almendras, y como tiene hambre se las va a comer. Diciéndole a Toby que hay dos almendras, una para él y otra para ella. Pero como el pobre de Toby no tiene voz, ni voto se las tiene que comer. Al comérselas se dan cuenta que estaban muy amargas. Laura dice que se irá a lavar la boca. Y Toby solo piensa entonces ¿yo qué hago? Al instante Toby se comienza a sentir extraño, con mucho sueño. Ya tarde en la noche, se comienza a escuchar un sonido extraño en la bodega. El tío Nan va a investigar, y observa una criatura en la esquina de la pared. Toby ataca al tío. Pero él logra esquivarlo. Pero suelta la linterna. Se pregunta, ¿qué es eso? Y al fijarse bien, se da cuenta que es Toby. Aunque estaba aterrado el tío, ve que Toby ha mutado, pero se ve muy diferente que las demás criaturas. Así que decide tratar de hablarle a ver si se calma y si lo reconoce. Toby comienza a pelear consigo mismo. Y el tío se da cuenta de que sí lo reconoce. Pensando que seguro tiene hambre y miedo, pero no sabe cómo reaccionar. En eso quiere ponerle la mano, pero le ladran Toby. Así que se calma. Y al no poder controlarse, Toby salta por la ventana. El tío le grita desesperadamente a Toby que no vaya hacia la puerta que estaba electrificada. Pero, Toby salta a la pared completa. Que es de 5 metros. El tío Nan se quedó asombrado de lo que acabó de ver. En eso llega Jorge corriendo para saber qué ha pasado, ya que escucho los gritos del tío. El tío Nan le comienza a explicar lo sucedido. Que Toby se volvió como loco de repente y salió corriendo. Que, al parecer ha mutado, pero que se ve totalmente diferente a las otras mutaciones, y como que lo reconoció. Eso lo dejó desconcertado a Jorge. Pero llega corriendo Laura, que al parecer esas semillas no le hicieron nada a ella gracias a Dios. Diciendo que Toby no estaba con ella en su cama, y que no lo encuentra. Aunque Jorge le quiere dar cotorra de que Toby estaba cansado de estar en la casa todo el tiempo, le dice que solo fue a dar una vuelta. Laura le dice que no, porque Toby no la deja si ella está durmiendo, no se le despega. En eso Jorge se fija que estaba descalza Laurita y la carga, ella toda preocupada de que si no vuelve Toby y que no lo quiere perder. Entonces Jorge le pregunta a ella, que, si Toby comió al inusual hoy, o algo diferente. Así que Laura le dice, que siempre recuerda lo que le dijo su hermano, y ella no come nada fuera de la granja. Pero que hoy se comieron unas nueces que estaban en un cofre grande. Rápido, Jorge se acordó de las semillas bonificadoras de nivel 4. Entonces piensa que debe estar evolucionando Toby, y llama al sistema para preguntarle sobre las consecuencias de consumirlas, pero por más que llama al sistema no aparece. Jorge le pide a Laura que se quede con el tío y no salga de la casa que él irá a buscar a Toby. Mientras tanto, Toby estaba corriendo en el bosque, pero algo curioso le está pasando a Toby, y es el hecho que está adquiriendo conciencia. Entonces estaba pensando que tenía mucho calor y que deseaba carne fresca. Y que debe morder la garganta de cualquier ser vivo. Pero que no piensa lastimar a los humanos. Si no, nunca más podré estar al lado de mi pequeña ama. Pero una persona extraña estaba observando a Toby, diciendo que es una bestia sacra. Y al fijarse mejor dice que definitivamente es una bestia sacra del oráculo. Debo atraparla y el jefe estará muy contento. ¿Quién será ahora este tipo? ¿Y a qué se refiere con bestia sacra? Volviendo donde Jorge, que se estaba comunicando con los robots que tiene para patrullar, le indican que no hay rastro de nada cerca de la granja. Pensando que debe encontrarlo antes que la policía o militares, que seguro le dispararan desde que lo vean. En eso se escucha un sonido. Y aparece una señora con una túnica diciendo, Chico, ¿Estás buscando un perro lobo de pelo negro? Creo haberlo visto. Jorge le pregunta qué dirección cogió. Pero la señora le salta diciendo, ¿Quieres saber la verdad acerca de este desastre en el mundo? Pero como Jorge no anda en gente ahora le dice, dígame para dónde se fue mi perro, no quiero perder el tiempo. La señora le comienza a contar que, Todo está ocurriendo por todas las malas acciones que han cometido los seres humanos, y que esto es un castigo de los dioses, y que no se detendrá hasta que mueran todos los humanos. Sin embargo, Si usted se une a nuestra sociedad y se arrepiente devotamente ante Dios, podrá sobrevivir. Pero Jorge con una cara, diciendo qué clase de disparate estaba hablando esta señora. Y Jorge le comenta que seguro hay condiciones para unirse a su grupo, ¿verdad? Entonces ella le cuenta que en su asociación de salvación tienen una jerarquía de membresía. La señora le explica las diferentes membresías que tienen, pero todo eso es para que se una a su grupo y done muchísimo dinero. Entonces Jorge le dice, no pagará para que me laven el cerebro y se cojan su dinero. Que le vaya bien con su señor y se marcha Jorge en la moto. Pero con una mirada diabólica la señora dice, Los que no creen en Dios caerán en el infierno para siempre, y tú ya tienes un lugar ahí. En eso cambiamos de vista a unos meses atrás antes que todo ocurriera. Donde estaba Jorge fumando tranquilamente. Cuando escucha un sonido que proviene de un arbusto. Al revisar el lugar, se da cuenta que estaba un cadáver de un lobo, que había sido atropellada y al lado un cachorro. Jorge se da cuenta del cachorro. Así que lo coge y dice, Eres un cachorro muy fuerte, que sigue luchando por sobrevivir. Pero miren lo lindo que era Toby. Entonces entre sus manos, Jorge le dice, Como has perdido a tu mamá, yo me encargaré de ti. Y vendrás conmigo. Esto es algo magnífico. Volviendo al presente, estaba Toby mordiendo la pierna de una persona. Y resulta que había varias personas más con armas. Entonces los demás que tenían armas, dicen que deben llamar al señor Miguel Bay. Ahora nos damos cuenta de que Toby estaba cerca del laboratorio de Miguel. Al avisarle a Miguel sobre el incidente, él se sorprende de que haya podido entrar una bestia mutante en la zona. Así que le explica uno, que al tipo que atacó la bestia es un adicto al tabaco y fue a fumar al bosque donde le apareció el animal. Miguel le menciona, ¿Saben cómo está la situación para que se ponen a hacer eso? Pero el guardia le dice, Todos saben eso, pero resulta que no esperaban que esa bestia estuviera escondida esperándonos. Al escuchar eso sorprendió mucho a Miguel, ya que las bestias mutadas pierden la razón y algo tan básico para los animales, como esconderse para atacar a su presa, no es algo que pueda hacer una bestia mutada sin razonamiento. Pensando que las bestias mutantes de bajo nivel simplemente deambularían siguiendo el calor de otras criaturas sin razón, pero si esta es un mutante de alto nivel podría ayudarme en mis avances del fármaco. Sin mencionar que no ha matado a mi empleado, solo atacó su pierna. Por lo que parece es que conoce los peligros de las armas y se defiende utilizando el cuerpo de la persona que tiene en sus fauces. Miguel rápido da la orden que deben llamar a todas las personas del recinto para capturar con vida a esa bestia antes de que los militares lleguen, ya que uno de los guardias dio el aviso a los militares sobre la bestia mutante. Miguel se pone muy contento y pide que traigan armas con tranquilizantes. Así que se prepara. Apunta. Pero Toby se da cuenta. Y esquiva. Así que siguen disparando. Aunque Toby las esquiva todas. Toby se da cuenta que empezaron a cargar. Así que comienza a correr. Informe de la segunda patrulla. Se han detectado grandes huellas de perro a 700 metros de tu posición. Al escuchar eso, Jorge las comienza a buscar. Hasta que las encuentran. Reconoce las huellas de Toby, pero las ve con sangre. Dándose cuenta de que son frescas las huellas. Con una cara de preocupación de que no le pase nada. En eso volvemos a la persecución. Donde Miguel está emocionado al ver la velocidad tan grande que tenía esa bestia y su resistencia. Con una risa de maniático, piensa en lo extasiado que está al descubrir esta belleza de animal. Mientras Toby trataba de escapar. El colibrí le avisa a Jorge. Objetivo encontrado. Jorge pide ver las cámaras de vigilancias del colibrí. Y observa que Toby está huyendo de unos vehículos. Jorge pide al sistema que enfoque a los vehículos que están persiguiendo a Toby. Al hacer eso el sistema. Pero al decirle al colibrí que apunte al vehículo que está cerca de Toby. Se da cuenta que es el científico loco de Miguel. Entonces rápido piensa que seguro él tiene pensado experimentar con Toby. Así que Jorge abre su ventana de almacenamiento. Y saca el maíz raro que cosechó hace unos días. Al tenerlo en la mano dice. No dejaré que toques a un miembro de mi familia. Volviendo a la persecución. Toby continuaba corriendo y esquivando los ataques. Así que comienza a acorralar a Toby. Él se da cuenta de eso. Así que usa un árbol como trampolín para saltar encima de un carro. Al ver eso los demás vehículos se detienen. Uno sale por la ventana y le dispara. Pero no tranquilizante sino balas. Pero en eso Toby estaba sacando a una persona por el brazo. Pero se da cuenta de los disparos tarde. Pero, Super Jorge detiene las balas. Con un aura increíble y una fuerza indescriptible, Jorge hace presencia. El sistema le avisa que solo tiene 26 segundos antes de que se cancelen todas las mejoras. Miguel se asombra de esa luz, ya que no puede identificar quién es. En cambio, Toby sí reconoció a su dueño. Así con la velocidad de un destello de luz, Jorge se comienza a encargar de todos los miembros de Miguel que perseguían a Toby. Tiempo restante 12 segundos. Miguel saca su arma y comienza a disparar. Tiempo restante 5 segundos. Tiempo restante 2 segundos. Jorge retrocede luego del golpe que le dio a Miguel, pero no pudo acabarlo. Pero en eso comienza a sentir los efectos secundarios, que no decía en las indicaciones. Este sistema para mí está hecho en Latinoamérica, donde los detalles importantes lo ponen en las letras chiquita. Miguel comienza a reaccionar después del golpe, pensando que afortunadamente pudo bloquear una parte del impacto si no hubiera muerto. Coge su arma que estaba cerca y le apunta, diciendo que eres demasiado peligroso y debes ser eliminado. Aunque le tiembla la mano, rápido algo se mueve. Y resulta que era Toby mordiendo en el cuello a Miguel para defender a Jorge. Aún así Miguel logró disparar, hiriendo a Jorge. Unos minutos después, Jorge estaba en la espalda de Toby inconsciente. En eso comienza a despertar. Toby estaba muy fatigado y cansado de todo lo que lo había cargado. Al darse cuenta Toby que había despertado su dueño. Lo deja caer y se aleja un poco, para también caer desplomado al no aguantar más. Jorge grita su nombre. Así que se pone de pie, agarrándose el hombro, preguntándole si se encuentra bien. Jorge lo ve, que comienza a temblar y a botar mucha baba de la boca. Así que comienza a llamar al sistema para que le diga qué carajo estaba pasando. Pero dado los acontecimientos ocurridos, la semilla que Toby comió cambió a nivel Dios. Y una nueva mutación estaba comenzando. Donde su evolución estaba ocurriendo dentro de una crisálida. Jorge todo asustado al ver eso, sin saber qué ocurrirá. En eso cambiamos de vista. Donde estaba todavía Miguel, a duras pena vivo. Donde el médico estaba informando en la mala condición en la cual está el señor Miguel y que ya es un milagro que haya resistido tanto. En eso vemos que Ren y el asistente de Miguel estaban ahí. Ren toda molesta ya que la seguridad no pudo proteger a la persona más importante del lugar y miren cómo había quedado. En eso uno de los empleados le informa que todo ocurrió por la obsesión del señor al querer atrapar a esa bestia mutante y muchos más perdieron la vida en el proceso. Entonces Ren pregunta si lograron identificar al infiltrado. Lo que el tipo le dice que no, debido a una extraña luz blanca que lo rodeaba. Ren se enoja aún más al escuchar excusas de historias de cuentos. Cuando ella comenzaba a reclamarle, entra otro doctor a informarle que los latidos del corazón del señor Miguel no están bien, sin mencionar la hemorragia interna que tiene en su cabeza. Ren ordena que lo salve de inmediato, pero el doctor le dice que no se puede hacer nada. Solo queda preguntarle cuál es su último deseo, con el poco aliento que le queda. Al escuchar eso, hasta la piel se les pone de gallina. Así que le inyectan adrenalina para que logre abrir los ojos. Al ver a su asistente le pide Miguel de una vez, que le inyectame el virus B, su asistente se asusta y le dice, que eso no se ha probado en humanos, y que es muy peligroso. Pero Miguel determinado le dice, Si me ponen a elegir entre morir, así como estoy, o morir como un monstruo. Voy a elegir ser un monstruo. Este es mi último deseo. No pienso morir así como así. Respetando su deseo, proceden a atarlo en la cama. También le ponen un collar explosivo en el cuello. Le pregunta si desea que llamen a algún familiar y él dice, que no. Que solo tiene una persona con la cual comparten sangre, pero nada más. Así que comienzan a inyectarle el virus B, y al instante un dolor inmensurable comienza a recorrer todo su cuerpo. Mientras ambos veían la desesperación del dolor que padecía en esos momentos Miguel. Dentro de su cuerpo sus células empezaban a cambiar. Por otro lado. Donde Jorge el capullo empezaba a agrietarse. Donde Jorge el capullo empezaba a agrietarse. Donde Jorge el capullo empezaba a agrietarse. ¡Gracias!